¡Señora Magda! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Pasó la cámara! ¡Premolestando! ¿Qué pasó Magda? Ha de ser un calambre. A ver, doña Magda, ayúdame a firmar esto. ¿Esto qué es? Es mi quincena, ya lo habíamos armado. ¿Manuelito? Sí, es su Manuelito. ¿Qué es Manuel? Hola, Ramona. ¿Cómo está la viejita más bella del mundo? Bien, solo que ha estado muy cansadita. Bueno, ¿puedo pasar a verla, verdad? Sí, nada más no hay que entretenerla mucho para dejarla descansar. Pase. Pase. ¿Cómo estás, mamá? ¿Te sientes bien? Está bien, ella está bien. Solo necesita descansar. Bueno, yo la veo un poco extraño. ¿Era no huele a algo extraño? Como que huele a gas. El gas, sí. Vengo, mamá, ¿eh? Ay, el gas. Estaba abierto esto, Ramón. Ay, señor Manuel, de eso quería hablarle. Eso es su mamá. ¿Qué? Mentalmente ya no coordina. Y ahora salió con una conspiración contra mí que le quiero robar sus cosas. Bueno, perdón, Ramón. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Nada más. Deja, voy a agarrar mi cargador y me voy. A ver qué puedo suceder. No, si quieres, déjalo. Déjalo, hermano. Yo se lo llevo. Me pareció verlo en la sala. Ah, sí, pero... Yo se lo llevo. No se preocupe. El que se lo llevo. Bueno. Gracias, Ramón. ¿Qué es esto, mamita? Tú y tu hermana me dejan sola con esta mujer. No la aguanto. Mamita. Ramona te quiere mucho. Ramona se preocupa por ti. Está muy pendiente. Te cuida. Estás en buenas manos, viejita. Don Manuel, aquí está su cargador. Muchas gracias, Ramona. Por favor. Le traje agüita para que se mantenga hidratada. Muy bien. Muy bien, ahí te la encanta. Sí. Tranquila, viejita. No se está bien, ¿eh? Adiós. No, no, no. No, no. A ver, Magdita. Abrá la boca. Se va a tomar su medicina. ¿De cuándo acá tan doce? A ver, abra la boca. A ver, abrá la boca. Ando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que no tenía de hija hipócrita. En lo que llegan mis dos milloncitos. Magda, ¿eres tú? ¿Ya me vas a firmar mi cheque? Magda. Ay, doctor, pues qué bueno que sí me pudo hacer un tiempito. La verdad que me preocupa mucho mi mamá. Es que yo la veo extraña, doctor. Está como sopnolienta, con la mirada aida, como si no fuera ella, doctor. Me preocupa mucho, de verdad. No hay más, hija desgraciada. Si hay necesidad, pues le mandamos a hacer otros estudios. Lo que hay que hacer, doctor. Sí. Que usted diga. Gracias. ¿Dónde dejaste mi cheque? Yo no lo tengo puesto. ¿Qué está pasando acá, Ramona? ¿Qué le pasó? ¿Por qué trataste hacia mi mamá? Es que no se quería tomar su medicina. ¿Cuál me? ¿Cuál me dice? Yo jamás, jamás le prescribí esto. Es nomás lo que estás haciendo. Te equivoqué de medicamento, doctor. ¿Cómo te equivocaste? ¿Sabes el daño que le puedes causar? ¿Cómo ha sido, doctor? ¿Qué estaba haciendo con mi mamá, Ramona? No, pues no, estaba drogando. No, no, déjeme explicarle, don Manuel. No, no es así, doctor. Me voy a asegurar que jamás vuelvas a trabajar de emprendedra. No, no, Manuel, déjeme explicarle, no es lo que... ¿Qué me vas a explicar, Ramona? ¿Que estaba diciendo a mi mamá? No, no es lo que paré. No, no es lo que paré. Vete de mi casa, por favor. Vete de mi casa, Ramona. Es que llamaré a la policía para que te llenen. ¿Ya está? Ya está. Ya pasó, ya se acabó. Mira lo que me quería hacer firmar. ¿Este? Ay, mamita. ¿Este? Mamita, ¿sí? Perdóname por no haberle creído. Te vi creerte desde el primer momento. ¿Qué no te vienes a dormir conmigo? Así, además, pues las niñas van a ser las más felices de estar con su abuela. ¿En serio? Sí. ¡Apa! ¡Apa! You're welcome. ¡Apa! ¡Apa! ¿Apa! ¿Ah? Gracias por ver el video.